Música Como mía dueña de mi cereganza Amada mía reina de mi inspiración Con alegría se me entona la garganta Para cantarte mi tierna canción Con alegría se me entona la garganta Para cantarte mi tierna canción Muchas veces sin estar pensando en ti Te apareces en todita mi canción Te aseguro que me haces muy feliz Cuando vas a mi tierno corazón Muchas veces sin estar pensando en ti Te apareces en todita mi canción Te aseguro que me haces muy feliz Cuando abordas mi tierno corazón Música Muchas veces sin estar pensando en ti Con alegría se me entona la garganta Te apareces en todita mi canción Te aseguro que me haces muy feliz Cuando abordas mi tierno corazón Música Cuando canto esta linda serenata Inspirado en tu tierno corazón Inspirado en ti Inspirado en ti esposa mía Se me aclara toda la garganta Me desbordo de tierna alegría Se me aclara toda la garganta Me desbordo de tierna alegría Muchas veces sin estar pensando en ti Si apareces en todita mi canción Te aseguro que me hace muy feliz Cuando aborda mi tierno corazón Muchas veces sin estar pensando en ti Si apareces en todita mi canción Te aseguro que me hace muy feliz Cuando aborda mi tierno corazón Cuando aborda mi tierno corazón